Hola amigos de Planeta Gamer, estamos felices nuevamente de estar en el Convention Center en el E3 2016 Ya estamos, bueno, a punto, a punto, a punto de entrar a la inscripción Mientras tanto ya fuimos a EA y bueno, nos dejaron estas manillas impresionantes Para que nosotros podamos asistir más tarde a lo que va a ser su conferencia Más tarde visitaremos Bethesda, Sony, Microsoft el día de mañana y mucho más Así que no se lo pierdan a través de Planeta Gamer